Hola, buenos días. Comparezco para agradecer a todos los grupos políticos de nuestro arco plenario el posicionamiento con dos propuestas de urbanismo que fueron aprobadas por unanimidad el pasado pleno de Ordinario. Una de ellas es la aprobación definitiva de la ordenanza de asimilado a fuera de ordenación que va a permitir la regularización de una gran cantidad de edificaciones, especialmente de vivienda tanto en suelo urbano, en suelo urbanizable y en suelo no urbanizable. Esto nos va a permitir aplicar y regularizar y comprobar también las situaciones de habitabilidad y de seguridad de una gran cantidad de viviendas en Chipiona. Asimismo, va a permitir que los propietarios de esas edificaciones puedan acceder al registro de la propiedad. Como digo, esta propuesta fue aprobada unánimemente por todos los grupos políticos y los dos concejales no adscritos y, por tanto, no cabe otra que agradecer su posicionamiento a favor de la propuesta de la Delegación de Obras y Urbanismo. Por otro lado, también se aprobó en el pasado pleno lo que hemos llamado la zonificación acústica del suelo urbano y también de la zona de Costa Ballena, Chipiona, que también es suelo urbano, en la que se establecían las distintas tipologías de suelo desde el punto de vista acústico. Se aprobó también unánimemente, fue una aprobación inicial y, por tanto, hemos dado un plazo de un mes para todo tipo de sugerencias y alegaciones. Esto nos va a permitir que, una vez que estudiemos estas sugerencias y estas alegaciones, podamos establecer una ordenanza, una regulación definitiva y que permita conceder a tanto a los ciudadanos como a los que realizan actividades económicas, podamos conceder una mayor seguridad jurídica que venía establecido desde el año 2012 la obligatoriedad de la zonificación acústica. Por tanto, agradecer a todos los grupos políticos y a los dos concejales no adscritos su posicionamiento en el pleno con respecto a esta propuesta de zonificación acústica. Muchas gracias.